¿Qué onda moteros? En este video les mostraremos cómo buscar de manera rápida y sencilla los productos de su interés. Les presentaremos las diferentes alternativas de búsquedas dentro del sitio, además de buscador tradicional. Comenzaremos haciendo clic en las tres líneas. Al desplegarse el menú, seleccionaremos la opción Categorías. Desde aquí, podemos empezar a filtrar según lo que queremos encontrar. En este caso, seleccionaremos Ropa y Equipo y luego Cascos. Veremos que tenemos varias opciones para filtrar. Entre las opciones disponibles se encuentran Rango de Precio, Categorías, Características, Atributos y Marcas. La opción de Rango de Precio es extremadamente útil cuando ya tenemos un presupuesto definido. Nos permite establecer un límite mínimo y máximo de precios. En este caso, en la sección de Categorías solo aparece Cascos porque fue lo que seleccionamos previamente. Sin embargo, aquí se mostrarían las diferentes categorías de productos. Para filtrar por características, tendremos distintas opciones que variarán según el producto que estemos buscando. En este ejemplo, vemos distintos tipos de cascos. En el apartado de modelos, como su nombre lo indica, se mostrarán los distintos tipos de modelos que existen dentro de una categoría de producto. Finalmente, podemos refinar la búsqueda filtrando por material, género o certificaciones. En el apartado de atributos, podemos filtrar por colores. Ideal para quienes quieren que su equipo se vea genial junto a su moto. También podemos filtrar por talla ahorrando tiempo al mostrar solo los productos disponibles en la medida deseada. Además, encontraremos otras opciones de filtrado que variarán según la categoría de producto seleccionada previamente. Por último, contamos con la opción de filtrar por marcas. Esto nos permite ver únicamente los artículos de una marca específica, por si tenemos preferencia por alguna en particular. Y eso es todo por este video. Esperamos que les haya sido de utilidad y que ahora les resulte más sencillo encontrar los artículos que les interesan en nuestra página web. Gracias.